Levanten la mano los que estén a favor de rechazar la suspensión del cargo de alcalde ¿Puedo hacer preguntas? Perdón, ok. Levanten la mano los que estén a favor de rechazar la suspensión del cargo de alcalde de licenciado Alexander Bazán Guzmán. Por mayoría. Son nueve votos, ¿correcto? Acumpló con hacer la segunda pregunta. Levanten la mano con declarar la suspensión del cargo de alcalde del licenciado Alexander Bazán Guzmán. Vuelvo a revisar la pregunta. Levanten la mano los que desean declarar la suspensión del cargo de alcalde al licenciado Alexander Bazán Guzmán. En este caso, solamente para votación, no hay un voto de detención. Solamente pueden votar a favor o en contra. Se le hace la pregunta al regidor Chávez. ¿En cuál de ellos estaría usted en su posición? O en todo caso, exprese por favor con libertad. ¿O vuelvo a hacer la pregunta? ¿Desea que vuelva a hacer las preguntas de donde dice? Si usted no lo permite. ¿Sí? Ok. Voy a volver a hacer las preguntas con el porqué. Levanten la mano los que estén a favor de rechazar la suspensión del cargo de alcalde al licenciado Alexander Bazán Guzmán. Por unanimidad. ¿Correcto? Señor alcalde, se ha dado cumplimiento. Señor teniente alcalde, se ha dado cumplimiento esta sesión extraordinaria para poder ver el tema. Luego se proseguirá de acuerdo a la norma, tanto a las partes que tienen derecho a proseguir. Muchas gracias. Conoce ese señor.